El CN hace deporte, en la hora de la verdad, llegan los deportes con la Tata Castro. Los deportes, Tata. Hola, muy buenos días. Se inició ayer la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, el mejor fútbol del mundo, de clubes. Y no sé qué pasa con el equipo Juventus, doctor Londoño, una sola victoria en cuatro jornadas en esta Champions de 2022-2023. Y precisamente esa única victoria fue en Turín 3-1 frente al equipo de Israel, el Maccabi Haifa. Y ayer Juventus de visitante se enfrentaba a este campeón israelí y perdió 2-0. Y tiene muy complicada la situación porque solo faltan dos jornadas. Juan Guillermo Cuadrado, preocupado, jugó los 90 minutos, habló con los medios, lamentó lo que sucedió ayer, pidió unidad y pasar la página cuanto antes para seguir peleando en la Serie de Italia, que están en el octavo lugar. Y en esta Champions, que la tienen muy difícil, veo muy complicada la clasificación de Juventus a la siguiente fase. Además, el delantero argentino Di María salió lesionado ayer, hay alarma en la selección argentina por esta situación. Entonces, lo que más me sorprende, y me parece también que el presidente del club Juventus, Andrea Agnelli, no se apresura. Ayer precisamente ratificó al técnico Massimiliano Alegri en el puesto como entrenador de Juventus. Así que esperamos se recupere. No la tienen fácil, ya les voy a contar. Y esa no fue la única sorpresa que se vivió ayer. Real Madrid y Manchester City, que venían con puntaje perfecto, no pudieron salir victoriosos frente al Shakhtar ucraniano y al Copenhague, respectivamente. Ambos partidos terminaron empatados. Y el Paris Saint-Germain, sin Messi en su estadio, en el Parque de los Príncipes, tampoco le ganó al Benfica. Empataron un gol, a un gol. Resultados de ayer en el Grupo E, que es el grupo más reñido. El Milan perdió en su casa, es otra de las sorpresas, 2-0 con el Chelsea. Ahora es tercero el Milan con cuatro puntos. Y el Chelsea está liderando con siete, ese Grupo E. El Dinamo Zagreb, en su casa, empató 1-1 con el Salzburgo. Como les digo, es uno de los grupos más reñidos. Cualquiera de los cuatro, faltando dos partidos por jugar para pasar a los octavos de final, tiene posibilidad de avanzar. Avanzan dos de cada grupo. En el Grupo F, una sufrida, un sufrido empate del Real Madrid. Sin embargo, con ese empate 1-1 en su visita al Shakhtar, clasificó a los octavos de final el Real Madrid. Fue un gol del alemán Antonio Rudiger de cabezazo en el minuto 95. Ahí empató el partido el Real Madrid. El otro partido que se jugó de ese Grupo F fue el Lipsic. De visitante le ganó 2-0 al Celtic de Glasgow. Como les dije, el Real Madrid es líder. Y ya en octavos de final el Lipsic es segundo con seis puntos y el Shakhtar es tercero con cinco. El Celtic sí está muy mal con un solo punto. El Grupo G, no hubo ganadores ayer en ese grupo. Continúa liderando el Manchester City, que también avanzó a los octavos de final. Tiene diez puntos. El City empató 0-0 con el Copenhague. Estaba de visitante. Y el Borussia Dortmund, en su casa, empató 1-1 con el Sevilla. Borussia segundo de ese grupo, con más posibilidades que el Sevilla del Copenhague, que solo tienen dos puntos. En el H, Grupo H, no hubo ganador en el Parque de los Príncipes. 1-1 terminó París-Saint-Germain con el Benfica. El gol del París-Saint-Germain fue de penalti de Kylian Mbappé, que a propósito, doctor Londoño, me llama mucho la atención que el delantero francés renovó el pasado mes de mayo hasta 2025 con el París-Saint-Germain, pero en todas partes se habla que se quiere ir del París-Saint-Germain y lo quiere hacer pronto. Se habla que ahora en invierno. Eso es lo que está pasando en el París-Saint-Germain. El Maccabi Haifa, que ya hablamos de esto, le ganó 2-0 a Juventus. Esta es la situación de Juventus. Tercero en ese Grupo H con solo 3 puntos. Benfica, que es segundo, tiene 8 y París-Saint-Germain tiene 8. Quiere decir que el Juventus está a 5 puntos de París-Saint-Germain y el Benfica faltando dos jornadas por jugar y el Maccabi Haifa está de último con 3 puntos. Tiene que ganar los dos partidos que le restan a Juventus si quiere pensar en los octavos de final. Hoy se cierra la cuarta jornada de la fase de grupos. En el Grupo A, Napoli, que está teniendo una temporada increíble. Tiene puntaje perfecto. Es líder de la Serie A de Italia y hoy, frente al Ajax, sellará su paso a octavos de final. Está de líder de ese Grupo A con puntaje perfecto. 9 puntos, 3 partidos jugados, 3 ganados. Ese partido será a las 11 y 45. Y en ese mismo grupo, el Rangers, donde juega Morelos, el colombiano, recibe al Liverpool a las 2 de la tarde, ya con la noticia que les hemos contado, que no va a estar Luis Díaz. Ayer, precisamente, el técnico Jürgen Klopp habló sobre la lesión de Luis Díaz. Dice que no le importan las semanas que necesite el colombiano para recuperarse. Deben tener cuidado en el proceso y sentenció que pudo haber sido peor. Claro, hubiera podido ser peor. No van a necesitar cirugía, solo mucha quietud y fisioterapia. Se habla que regresará a las canchas en el mes de diciembre. El Liverpool es segundo en ese grupo con 6 puntos. A 3 del Napoli, que lidera. Y el Ajax es tercero con 3. Y Rangers no ha sumado un solo punto. Entonces, el grupo B o el Atlético de Madrid en su estadio tiene que ganar si quiere seguir con la esperanza de pasar a la siguiente fase. Recibe al Brujas de Bélgica a 11.45 de la mañana. El Atlético de Madrid es el colero de ese grupo B con 3 puntos de 3 jugados. Brujas lidera con 9. Quiere decir que el equipo Atlético de Madrid se enfrenta al líder de ese grupo. No la tiene fácil. Brujas tiene puntaje perfecto en ese grupo B. El Porto es segundo. El Porto visita al Bayern Leverkusen a las 2 de la tarde. Grupo C, muy pendiente del Barcelona en su estadio frente al Inter de Milán. El Inter que lo venció cuando jugaron en territorio italiano. Así que Barcelona busca revancha frente al Inter hoy a las 2 de la tarde. Barcelona es tercero con 3 puntos. El Inter es segundo con 6. Y ese grupo lo libera al Bayern de Múnich con 9 puntos. Puntaje perfecto. Que hoy a las 2 de la tarde el Bayern visita al Vitoria Pilsen donde juega el colombiano John Mosquera. Así que hoy el Bayern seguramente con muchas posibilidades también de pasar a octavos de final. El grupo D ya para terminar. Un grupo todavía con posibilidades para todos. 2 de la tarde Sporting recibe al Marsella donde juega Luis Suárez. Y el Tottenham donde juega Davison Sánchez que lleva como suplente muchos días. Recibe al Inter a Frankfurt a las 2 de la tarde. En el Frankfurt juega, estamos hablando que juega Santos Borré. Que tristemente, doctor Londoño, semejante delantero, fue figura con el Frankfurt cuando estuvieron en la Liga de Europa. Y ahora en la Champions lo tienen de suplente en el equipo alemán. Ya se habla que el colombiano se quiere ir de la Bundesliga. Y hay otro colombiano lesionado, mala noticia, estoy hablando de Jason Murillo. Lesionado y baja dos meses con la Sampdoria. Así lo confirmó ayer el técnico Stankovic, que es el que dirige a la Sampdoria. No podrá contar con Jason Murillo por lo menos por dos meses. Lesión en el bíceps femoral izquierdo. De Europa, nos vamos al torneo del fútbol profesional colombiano. El líder no pudo salir victorioso de Tunja. Deportivo Pasto tenía la opción de asegurar la clasificación a la siguiente fase, pero la aplazó. Empató frente a Patriotas. Sigue como líder del torneo, pero puede perder ese primer lugar en la tabla hoy, según el resultado que se dé entre Águilas Doradas y el Deportivo Cali. Si el elenco de Leonel Árvarez, que es el que dirige Águilas Doradas, saca los tres puntos hoy, doctor Londoño, Águilas Doradas pasaría a ser el líder del torneo colombiano. Y Patriotas, por su parte, que estaba obligada a ganar para alejarse un poco del descenso, pero se empató, como les digo, y ese resultado les sirve para seguir con vida por ahora y no descender. Resultados de ayer, la equidad 1-1 con Cortula, Deportivo Pereira, que está muy bien. Ayer en su casa perdió 2-0 con el Envigado. Hoy continúa la jornada 17. Río Negro Árvarez, Deportivo Cali, 6 de la tarde. Como les digo, si Río Negro Árvarez gana, pasa a ser el líder del torneo. América de Cali recibe a Jaguares de Córdoba. América con la necesidad de ganar. La noche será ese partido en el Pascual Guerrero de la capital, Vallecaucana. En este momento está a punto de comenzar el primer partido de la Selección Colombia Sub-17 de fútbol femenino. Debuta frente a España a las 9 y 30 de la mañana. En este momento están haciendo la presentación en la cancha, en este evento que se está llevando a cabo en India. Ayer, perdón, hoy en el Grupo C, México inició con derrota frente a la República Popular China 2-1. En el Grupo C, donde también está Colombia, que como les digo, a punto de comenzar frente a España, se está transmisiendo por cadena nacional. Es el primer partido de Colombia en el Mundial Sub-17 de fútbol femenino. Ayer en el Grupo A, goleada las locales, goleada, tremenda goleada, 8-0. Le ganó Estados Unidos a India. En ese mismo grupo, Brasil, le ganó 1-0 a Marruecos. Y en el Grupo B ayer, triunfo de Chile 3-1 sobre Nueva Zelanda. Y Alemania le ganó 2-1 a Nigeria. Así que, muy bien, los países sudamericanos ayer. Victoria de Brasil, también de Chile. Esperamos que hoy Colombia también inicie con victoria frente a España. En los Juegos Sudamericanos, que se están llevando a Paraguay, Colombia, la selección Colombia femenina de fútbol, terminó con medalla de bronce, venció a Paraguay 1-0, con gol de María Camila Reyes. La misma, que falló penal en un momento del partido, pero terminó dándole la victoria a Colombia, María Camila Reyes. Dos medallas de oro se ganaron ayer en los 10 kilómetros masculino-acuáticos Aguas Abiertas, Juan Manuel Morales Restrepo. Y en canotaje de velocidad, Alejandro Rodríguez Ramírez. También dos de plata. En judo, Erika Andrea Lazo, en 48 kilogramos. Y en 63 kilogramos, Cindy Paola Mera. Tres medallas de bronce se ganaron, el equipo femenino de fútbol que les acabo de contar, y dos de judo. Sigue Colombia, en segundo lugar de la tabla de medallería, 43 de oro, frente a Brasil, que está liderando con 89. Casi nos duplica Brasil. Me despido. Más que, perdóname, más que nos duplica. Sí. Más, sí, señor. Mi calculadora apareció. Disculpe, sí. No, muy bien, muy bien, me parece. Terminó hablando de ciclismo. El tour de Lankawi, del 11 al 18 de octubre. Victoria del colombiano Juan Sebastián Molano. Ayer se impuso en la segunda etapa de este tour. Excelente Juan Sebastián Molano, doctor Londoño, que es especialista en sprint. Precisamente ayer venció, se impuso el sprint en la llegada a Rau, en el estado de Paján, por delante del australiano Craig Wiggins y del ruso Gleb Siritsa. El tour de Lankawi continuará hoy miércoles con la tercera jornada, etapa de 123.7 kilómetros. En la clasificación general, que la lidera el ruso Gleb Siritsa, el mejor colombiano, es Einer Rubio, en el puesto 16, a 14 segundos del líder. Este evento ciclístico que se está llevando a cabo en Asia tiene 117 ciclistas, que como les digo, ayer fue ganado por el colombiano Juan Sebastián Molano. Y hoy día, hoy, 12 de octubre, es un día clave para Nairo Quintana. Bueno, estamos pendientes, el colombiano, hoy miércoles la audiencia ante el Tribunal de Arbitramiento Deportivo. Ojalá le vaya bien a Nairo toda la energía y el buen resultado de esta defensa de Nairo Quintana. A ver si nos devuelven el sexto lugar en el Tour de Francia. 9.33 minutos, eran los deportes en la hora de la verdad.